¿Qué tal familia de FMS México? Bienvenidos a la jornada 2, nos encontramos en la Perla Tapatía aquí en Guadalajara y estoy muy contento de recibir de nueva cuenta al pote, carnal, primero que nada mucho gusto, ¿qué se siente volver aquí a la Liga de las Barras? Muchas gracias mi Dani, pues la neta ya sentí un poquito de urgencia como por estar otra vez en el formato, la verdad he estado practicando unas cositas nuevas que hoy me gustó darle para ponerlas en práctica, hay que mejorar ciertas cositas pero me siento bien de volver un rato. Casi 3 años de tu ausencia, un formato completamente nuevo, cambió hace un año, volvió a cambiar, ¿sientes que estás listo para un formato de este estilo a diferencia de que pues con el que descendiste digamos? La verdad que no, no me siento listo para el nuevo formato, porque ya me estaba acostumbrando como al otro, las batallas un poco largas, yo que soy de las personas que se van calentando conforme pasa el tiempo, pasan los rounds y ahorita que son demasiado cortos siento que apenas estaba como explotando ya para darle y me la cortan así, entonces sentí que hoy me faltó demasiado para dar. ¿Consideras que fue de ambas partes? Porque vaya, es un clásico esta batalla, es una Atexa tantas veces, sin un glossary de todas, pues siempre hay algo que explotar, ¿crees que a esta le faltó algo, que esas anteriores tuvieron un ingrediente extra? Sí, justamente, yo siento que de parte de ambos nos faltó a los dos, obviamente luego este pario hoy se vio muy superior, creo que acaparó más la atención del público, yo sinceramente como no me estaba jugando nada, yo venía como extra player, no tenía la atención de los puntos por perder o ganarlos, entonces puse en práctica como todo lo que estuve ensayando en mi casa, técnicas nuevas, la respuesta muy 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 al momento en las primeras dos líneas, que realmente yo creo que eso también fue una desventaja y debí jugar fuerte desde el principio y no querer aprovechar un spot tan grande como para seguir practicando en escenarios así de grandes. Después de paralizar a todo México, de moverlo, ya estás a dos semanas de ir a Madrid, de representarnos por primera vez en un escenario como el es del Red Bull Batalla, después de lo de esta noche también tienes un par de eventos la próxima semana, me contaste cómo va Pote para la Red Bull Batalla. Sinceramente trato de no pensar ni siquiera en la Red Bull, pero me siento muy tranquilo, creo que quiero llegar así, no quiero llegar con la presión de ya casi Red Bull, tengo que hacerlo bien, tengo mucha gente viéndome, hace mucho tiempo que ya pasó todo eso a segundo plano, yo creo que se me dan mejor las cosas cuando ni siquiera las busco, cuando voy tranquilo, no estoy pensando en ganar ni perder, lo que tenga que pasar ese día va a pasar, si se me da ganar es porque se me puso algo a mi favor y si no, ni modo, hay que mejorarlo. Pues estamos seguros que el país va a estar muy orgulloso de lo que hagas y que lo va a hacer muy bien, hermanito, un último mensaje para la gente. Nada, pues gente, estamos metidos ahorita también un chingo en la música, para que vayan a escuchar los temas que estamos sacando, denle una oportunidad, les juro que les va a gustar y pues ahí nos vemos. Amigos de Guadalajara, continuamos aquí en la jornada 2 de la Liga de FMS México, me encuentro aquí con Maki, hermano, un gusto verte aquí de nuevo. Hoy te toca el mismo camino de Azuki, dos campeones internacionales, cuéntanos cómo te la pasaste en la tarima. Uh, muy bien, güey, muy bien, la verdad con Skone sentí que tuve como un dominio mayor en mí, ya con Raptor como que me ganó la presión de que de repente la gente como que pues jugando de local, obviamente. Pero te digo, todo bien, todo bien, me refiero a que pues no, no, no generé tanto ruido como quisiera y eso me ganó en un ratito, como que no, no pude ganarme yo mismo como ese bloqueo de, güey, no te gritaron tres, cuatro patrones que tal vez tú sientes que eran buenos. Entonces, cambia la estrategia, ahí fue donde, donde medio me sentí perderme, pero me quedo con la de Skone, creo que la de hoy fue una muy buena batalla con alguien difícil y creo que lo hice muy bien. Entonces, pues nada, seguir descubriéndome, queda mucha temporada, quedan tres fechas todavía y la neta me siento bien, yo creo que la primera me motivó mucho. Te digo, la segunda como que el ruido es algo que todavía no controlo, pero iremos aprendiendo a manejar. Claro, la batalla con Skone llega a un punto en el que se torna madres bars y es muy agradable incluso para el público, es un estilo que también Skone conoce, ¿consideras que es tu estilo favorito? No, 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 la verdad es que considero que mi punto fue como, como, esos son los profesionales, obviamente a mí también me gusta aventar madres y todo ese pedo, ¿no? Pero pues en ese momento tienes que buscar una forma de plantearte en donde le perjudiques a la otra persona, entonces sí es como de, eh, está chido, pero trato de no hacerlo tanto. Te quitaste ya encima del camino, digamos, de la temporada a dos de los pesos pesados, ya te tocó batallar ahí con Jack, ahora ¿qué sigue? También ya Lobo, ¿qué sigue para Maki de cara a las próximas jornadas? Pues mira, la verdad, no tengo otra cosa que perder, güey, entonces aventarme al vacío con todos los demás va a ser muy divertido. Ya pasó lo que tenía que pasar, hermano, la liga cambió a tal grado que ni siquiera me interesan los puntos, me interesa dar un buen espectáculo y aprender más sobre esto, porque amo lo que hago, entonces eso es lo que estoy tratando, porque pues seamos realistas, güey, o sea, los puntos valen madre, pero estoy tratando de conectarme y creo que cada vez estoy más cerca, de hecho te digo, me quedo con la descone, que ahí me sentí casi, casi al punto. Hermanito, ¿un último mensaje para la gente que va a ver esa entrevista? Pues nada, muchas gracias por el apoyo, por el aguante y no se desesperen, vamos a seguir dándole y a seguir sumando puntos, van a ver. Combinamos aquí en La Perla Tapatía, me encuentro con mi hermanito Kacha, hermano, qué gusto verte otra vez aquí. Gracias, qué batallones nos regalaron hoy, muy divertidos, Dominic, Azuki, cuéntanos cómo te la pasaste en la tarima. Mirá, bro, en la primera batalla, digamos, contra Dominic, y la verdad no me gustó mi desempeño, bro, creo que simplemente fue una batalla ahí como que punto medio, ¿viste? Ninguno, creo que ninguno tuvo así como un destello grande, ¿me entendés? Pero no sé, bro, o sea, siéndote muy honesto, siento que no me estoy encontrando, bro, desde la primera fecha, en esta un poquito más, pero tampoco, entonces, nada, bro, simplemente trato de disfrutar lo que queda, bro, tratar de meterle lo máximo que se pueda, y bueno, y con Azuki sí, te tengo que ser honesto, que me gustó más, bro, me gustó mucho más, porque si bien creo que Azuki ganó súper bien, bro, súper justamente, al menos hubo destellos de mi parte que dije, bueno, para ese sí es el Kacha que me representa o el Kacha que me gusta escuchar a mí mismo incluso, entonces, me quedo mucho con eso, bro, con la batalla con Azuki, como te digo, para mí ganó súper bien, ganó justamente, pero al menos yo ahí me sentí más vivo, bro, no sé, digamos que este planteo que yo le hago a Azuki se lo podría haber hecho cualquier otro competidor, no es especial con Azuki, sino como que eso que yo dije, más allá de que yo en el escenario tenga mi personaje, sí lo pienso de verdad, bro, ¿entendés? O sea, el hecho de que siento que lo que está como que haciendo que la gente ya no vea batalla, o que la gente no se interese tanto, es este hecho, bro, de que siempre, ah, bueno, voy con Kacha, bueno, que no lo quiere Argentina, y yo entiendo que cada uno tiene sus cosas y uno usa sus herramientas, pero el problema es que si vos siempre me decís lo mismo y yo siempre te respondo lo mismo, ni yo voy a querer ver la batalla, bro, o sea, te soy muy honesto, entonces, nada, como que planteé eso, Azuki me iba respondiendo lo que ella pensaba de eso, y me parece que hubo destellos buenísimos, bro, paramos la batalla creo que como tres veces cada uno, me parece, y no sé, esos detallitos, viste, como en el acapela, que contestábamos cosas muy rápido, eso me parece que está bueno, bro, porque al final estamos demostrando lo que se supone que venimos a hacer, que es improvisar lo más que se pueda, bro. Tienes ya un par de meses, bueno, años en el país incluso, ¿qué crees que haga falta para encontrar esa conexión, básicamente en FMS México? Sí, no sé, bro, vos sabés que muchas veces lo hablo con otros freestylers, todo, pero no es un tema de México, de Perú, de Argentina, o sea, es un tema de, no sé, hay veces que uno encuentra la comodidad, hay veces que no, no sé, por ejemplo, estos días estábamos viajando mucho a El Salvador, que hay algunas competencias internacionales, no sé qué, y yo por ahí volvía de los eventos y le decía a Lobo, che, bro, no sé por qué, acá me suelto, me siento otro, y por ahí cuando voy a la jornada, no sé si es, no sé, bro, la verdad no sé, no sé qué es, pero que no me permite como que, no sé si el formato, quizás es el formato, bro, viste, como que uno, no sé, busca otros estímulos, otras cosas. Si bien los puntos nos han dado el espectáculo, ahí está, lo dices, ya te conectás tal vez en esa batalla con Azuki, te faltan rivales muy interesantes por ahí, ¿qué crees que puede hacer Kacha para conectarse en las próximas fechas? No, voy a tratar, bro, de replicar un poco más esto que hubo en la batalla con Azuki, ¿no? De esa picardía, de encarar la batalla por otro lado, porque no es de malo, bro, pero yo estaba sentado viviendo las otras batallas y como que yo no me motivaba, bro, no te voy a mentir, y no porque estaba triste de que perdí, sino que simplemente no me motivaba a decir, ah, mirá lo que... Y me pasó con esta batalla que sí, bro, ¿no viste? Me podés ver en el escenario que yo mismo le celebro la rima a Azuki porque me encantaron, bro, me encantaron. Es muy creativa Azuki para responder. Entonces, nada, bro, capaz hacer eso, pero mejor, no sé, como que desde el principio y como... Y obviamente para intentar sumar también, bro, ¿no? La idea tampoco es perder todas las batallas, la idea es como, obviamente, si podemos quedar mejor en la tabla, lo hacemos. Pero bueno, bro, eso, básicamente. Hermano, ¿un último mensaje para la gente? No, bro, muchas gracias a toda la gente que sigue apoyando el freestyle, que sigue confiando, y esperemos, bro, que nada, que esto remonte, amigo, que dentro de poco todas las batallas sean así, que estén todas buenísimas, y no, y gracias a la gente que me bancan todas, bro, porque las buenas vos sabés todo, pero las malas no todos, así que gracias a la gente que está conmigo ahí, y nada, ojalá se disfrute la batalla, bro, la batalla con Azuki, ojalá haya mucha gente que la comparta, que la comente, que se divierta sobre todo. ¿Qué se hace, amigo? Continuamos aquí en la jornada 2 en Guadalajara. Gracias a toda la gente en México. Amigos de FMS México, seguimos aquí en la perra tapatía, me encuentro con mi carnal Dominic. Hermano, primera victoria de temporada, ¿cómo te sientes con este resultado? Chido, chido, me sentí energético en la primera batalla, siento que di mucho performance, muchas rimas, todo bueno. Me platicabas la jornada pasada, por ejemplo, que la primera batalla es muy buena con Lobo, después con Balleste bajo un poco, ¿sigues considerando que tal vez el segundo, el subir la segunda, te cuesta? Eh, más que me cueste, güey, es que en las dos batallas, tanto en la jornada anterior como en esta, en la segunda batalla, las dos veces me tocó con un güey que era su primera batalla, como en la anterior me tocó con Balleste, que era la primera vez que le daba, y en esta me tocó contra Danja, que también es su primera batalla del día. Entonces, bueno, pues, o sea, pues no está regulado de energía, ¿me entiendes? Es más fácil entrar con todo en la primera, y en la segunda, pues estaría más. Claro, y con todo fue en la primera, se vio un Dominic, pues, superior en el 4x4, la respuesta, también te vi hacer unos skills ahí, un doble tempo, cuéntanos qué has estado practicando. Eh, sí, sí, estuve practicando doble tempo, la fluidez, todo eso, de hecho, también para la batalla estuve practicando, sí, el rendimiento es lo que necesito practicar más, porque, como te digo, en la segunda batalla, ya como que decaigo, ya estoy más cansado que en la primera, y se nota físicamente. Igual ya son cuatro puntos, vas escalando a la tabla, que se va a apretar seguramente, eh, ¿cuáles son los objetivos de Dominic de cara a la próxima jornada? Eh, pues, darlo todo, darlo todo, para seguir subiendo la tabla y, pues, pelear, pelear hasta la última fecha. Hermano, un último mensaje para la gente. Eh, muchas gracias, banda, a los que estuvieron viendo, a los que estuvieron apoyando, vamos a darle con todo, eh, esta segunda batalla ya estaba, pues, la verdad, bastante cansadón, me tocó contra un rival que venía muy fresco, igual que en la jornada anterior, pero nada, vamos a seguirle echando. Me encuentro con el Capitán Desprecio, Skone, bienvenido nuevamente a Guadalajara, una ciudad que te quiere mucho, te recordaban ahí de una batalla con Lobo, un 4x4 en God Level, y ahora de vuelta, ¿cómo te la pasaste aquí en la perra, Tapatía? Bien, muy bien, llevo como una semana aquí, he conocido, eh, tengo el gusto de que el Raptor, tanto a mi manager como a mí, nos tuvo un par de días haciendo turismo, aprendiendo, y nada, una ciudad preciosa, increíble, con una gente increíble, y con una comida más increíble todavía. Hermano, otra vez 6 puntos, te vas con el liderato, una batalla directa con Balleste, que estaban ahí luchando el liderato, eh, ¿qué sensaciones te da? Estás a 3 jornadas, tal vez, de conseguir lo que podría ser una hazaña. Bueno, pues nada, te analizo lo de hoy, eh, por cómo, cómo lo he visto. Eh, mi batalla con Maki me ha costado muchísimo conectar, y de hecho he terminado la batalla sin tener claro que hubiera conectado del todo, o sea, no me sentía conectado ni con el público, ni conmigo mismo, ni con el ambiente, ni con tal, y no me ha gustado, o sea, creo que he hecho cosas guapas y tal, pero no, me sentía muy raro. Entonces, ¿qué pasa? Que he visto a Balleste en su primera, en su primera batalla, que estaba súper conectado y he dicho, o sea, hoy es el peor día posible para no estar conectado yo y que él sí, ¿sabes? Y luego ya en la batalla con Balleste he salido más relajado porque al final es un amigo mío de verdad, amigo de los míos personales de verdad, entonces cuando te enfrentas con alguien así en un escenario te permite el lujo de relajarte porque sea lo que juega él, que es como divertirse, responder, tal, no sé qué, que es un poco lo que juego yo. Entonces, creo que por eso se ha dado una batalla chula, bonita y muy contento, la verdad. Ya te quisiste encima justamente a Balleste, ya batallaste con RC, Azuki, que está en un punto muy alto, ¿qué sigue para Scone en la jornada 3? Nada, creo que está ya la cosa empezándose a apretar y por suerte a mis rivales directos ya les he sacado algunos puntitos. Seguir y no fallar, obviamente, porque al final son todos tan buenos que en cualquier momento te pega el clip y bajas, así que seguir apretando. Yo creo que lo de Azuki y lo de Balleste ha sido súper importante y lo de Azuki es más importante aún porque no había dado tiempo a que se hiciera bola de nieve a nivel relato con Azuki, ahora Azuki la aman y normal porque está a un nivel increíble, está cogiendo más experiencia, más confianza, así que yo no me la voy a volver a cruzar, la voy a cruzar vosotros, yo no. Estás ya con 12 puntos, fuiste el primer MVP extranjero en llegar a una liga, la gente sigue amándote aquí, ¿pesa esta explicativa de que consigas el campeonato? Bueno, no me gusta caer en relatos que sean externos a lo que pasa en el escenario, es decir, yo agradecido y me dan muchísima gasolina de verdad, que la gente me escriba para decirme que quiere que gane yo y tal, y agradecido y lo tomo como una responsabilidad, pero no me obsesiono con eso ni me lo tomo como una presión extra, porque si no, claro, no puedo subir aquí en plan de odio, voy a defraudar a la gente. Yo lo voy a hacer lo mejor posible siempre, hoy no lo he hecho lo mejor posible, pero bueno, incluso así creo que ha servido como para llevarme los puntos, pero no me puedo auto presionar tampoco, porque si no es un desastre, y creo que va un poco en contra de cómo yo me tomo el freestyle, que es que solo me sale bien cuando me divierto, y yo creo que hoy se ha visto que con Maki no me he divertido, no me sentía estimulado por todo, por mí mismo, que no estaba, y con Balleste sí me he divertido y mira, entonces no me auto presiono. Hermano, un último mensaje para la gente. Nada, gracias a los que seguís en la chemineta, el proctólogo del verso lo volvió a hacer, me voy comprando guantes nuevos, y nada, gracias por acompañarme en este hermoso camino de FMS Sex. Me encuentro ahora con el bicampeón de FMS Colombia, Balleste, hermano, 3 puntos de 6, sigues ahí luchando en la tabla, cuéntanos cómo te la pasaste hoy aquí en Guadalajara. Bien, bien, chévere, pues obviamente aburrido por haber perdido la última batalla, pero bien, bien, en lo que cabe. Se decían en las redes, ¿no?, una final adelantada contra Skona, una batalla que se ha dado muy pocas veces, ¿qué sensaciones te da de cara a la lucha por el título? Digamos, perder contra uno de los fuertes de la liga. Yo creo que todos son fuertes, más vale el puntero, pero, a ver, yo creo que en camino largo y desquite, espero que todavía se den las cosas para poder lograrla. Matemáticamente se puede, así que todavía hay chance o oportunidad a darla toda. ¿Qué consideras que faltó hoy para llevarte esos puntos y no perder el invicto entre Skona? Yo creo que esperaba otros enfoques de Skona, y se fue como por las de Risita, por la de tan polla, pene, boca. Entonces yo creo que lo que faltó fue no esperanzarme mucho a unas propuestas de mis contrincantes, sino ir a Fuegote, a Fuegote y no esperar motivarme por lo que me digan, sino ir motivado al hueso. Estás en un camino muy nuevo, pero a pesar de ello vas ahí fluctuando con nueve puntos ya. Se viene en dos semanas una cita muy importante que tienes en Madrid, después viene World Series. ¿Cómo llegaba allí hasta esos compromisos? Motivado, creo que es muy oportuno tener FMS mientras llegan estas batallas tan importantes como la Mundial, la Mundial de Red Bull. Entonces me ha servido para estar en calentamiento, mano, yo creo que todo esto sirve, el enfrentamiento con Skona sirve, con el RC de hoy sirve. Es como eso, estar siempre caliente y creo que esto me ayuda para llegar ahorita motivadísimo a España. Antes con el piquecito de no haber logrado los seis puntos, creo que hoy con más ganas a España. Hay un piquecito ahí, tal vez de volver a un país donde te quedaste a las puertas de ser el primer campeón colombiano de Red Bull. Es un ambiente totalmente diferente. ¿Te mentalizas con ese cinturón? Claro que sí, ya le tengo el espacio donde lo quiero poner y todo, donde lo vamos a poner. Me motiva más que por la historia, es porque sencillamente yo sé lo que me ha costado, sé todo lo que ya he recorrido, todo lo que me ha tocado pasar en las internacionales, ir como reserva, ir como campeón, o ir como el más votado, el mejor segundo, todas las etapas. Creo que esta es la propicia para llegar a ir por el cinturón y ahí ya ponerle también una buena página a esa historia. Pues hoy hay una nueva etapa, porque también llevas al público mexicano apoyándote seguramente. Hermano, un último mensaje para la gente. Hey, a toda la gente, siganse disfrutando la batalla, las mejores por ahí, mucho amor, amor en los comentarios, espero verlos ahí a todos activos. La buena. Encuentro aquí con mi hermano Lobo Estepario. Hermano, gran noche, se suman los puntos, pero bueno, poco a poco se va ahí estabilizando la tabla. Cuéntanos, ¿cómo te la pasaste hoy? Bien chido, la neta es que independientemente de lo que se gane o se pierda, lo que yo quería era volver a sentirme Lobo, esa energía que la gente estaba esperando de mí que no vieron en la primera fecha. Y bueno, creo que se dio aquí, que también me tocó potencia, que es un vato que me da que un llavazo y me prendo el motor bien machín. Y bueno, cinco puntotes, carnal. Perdimos otro punto más ahí en el camino, entonces pues tengo que aferrarme y acelerar, todavía no está perdido todo, pero está complicado. Rivales que conocías bastante bien, el O.R.C. se ha dado ya cinco veces, sexta, esta, con Poto y también tienes batallas legendarias. ¿Qué cambiaste también en ese chip, además de la jornada uno, para dar este nivel esta noche? Creo que principalmente fue eso, entender que me estaba equivocando al tratar de incorporar cosas que no soy yo eso, y también obviamente es freestyle, a veces justo en el día en el que dices hoy no era para hacer freestyle, me levanté la jornada pasada, intenté sacarlo a flote, pero cuando se trata de improvisar, todo es un albur, no es una moneda al aire, pero ahora estoy como un poco más enfocado, también más descansado y focus a tratar de, más que de ganar, porque también eso me presionaba, defiende el título, no te pueden quitar puntos, y eso creo que merma tu desempeño. Me enfoqué más en disfrútalo, haz lo que sabes hacer y entregale un buen show a la gente y bueno, si el resultado se da en el camino, pues qué chido, ¿no? ¿Cómo cambias el enfoque ahora? Porque bueno, sumas de a cinco, otra vez cinco, estás en diez, estás dos solo abajo de Skone, que es el puntero, pero te falta justamente, te falta justamente ese enfrentamiento, ¿qué toca hacer para, pues, volverte a meter de lleno a la lucha por el bicampeonato incluso? Yo sigo en la lucha, o sea, mi idea es, pues, tratar de mantener la carrera limpia, Tratar de ganar tres, 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 y pues obviamente que el licenciado Skone venga y me llene de frijoles la flauta, ¿no? Como se diría teóricamente en México. Hermano, también estás en un punto musical importante, estrenaste disco recién, cuenta a la familia dónde puede encontrarlo, ¿qué hay que ver ahí? Sí, acabamos de estrenar Ronin en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, todo eso, el siguiente fin de semana, que es el 24, tenemos el primer show musical en Ciudad de México, así que le estamos rompiendo por los dos lados, como se los prometí, no voy a dejar una por otra cosa, voy a dar el máximo a las dos cosas y creo que lo están viendo, entonces el lobo volvió carnal. Pues hermano, mucho éxito en ese primer concierto, te lo mereces todo este desempeño y también todo lo demás que viene. ¿Algún mensaje para la familia? Les dije, no, 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 creo que se van a divertir mucho conmigo, les pido una disculpa por el nivel ofrecido en la primera fecha, que justamente se los dije ahí atrás, ese no soy yo, y me estoy recuperando como la energía que tenía, tratando de ofrecerles mi mejor versión, que es lo que se merecen, muchas gracias por estar en el barco. Amigos de FMS, seguimos aquí en Guadalajara en la jornada 2 de FMS México, me encuentro con el profe RC, carnal, ¿qué tal te la pasaste esta jornada aquí en la Perla Tapatía? Me la pasé muy bien, creo que me gustó más mi batalla con Valles que con Lobo, porque bueno, principalmente es un tiro nuevo, con Lobo es la edición 1000, entonces, pero siento que salió muy bien, siento que esos tiros entre carnales, ya con sangre son los chidos, ¿sabes? Porque si no, eso lo estamos viendo como amistad, y esa pues ya está abajo, entonces me la pasé bien, hubo cosas que me gustaron, y obviamente cosas que mejorar siempre. Sí, justo, no es la sexta batalla con Lobo aquí en FMS, pero hoy fue un enfoque más personal, ¿cómo te sientes en ese papel de villano, tal vez, que lo hemos visto contra Raptor, ahora contra Lobo, ¿qué crees que fluctúa en ese papel de ERC? Pues creo que la sorpresa de que no se lo esperan, ¿sabes? O sea, yo siempre había sido muy limitante conmigo mismo en cuanto a decir cosas fuertes, y es algo que he estado cambiando, ¿sabes? He estado, como que me sentía culpable de dañarlo, ¿sabes? Como que me sentía culpable de pegar en ciertas áreas, pero llega el punto en el que entiendes que, pues esto no es de familia, ¿sabes? Se me fue la palabra, este pedo, pues son batallas, vas a la batalla, vas a ser golpeado, y vas a golpear también, entonces, una vez que me quité como esa idea, dije, pues vamos con todo, ¿sabes? Vamos con todo contra el que sea, y como lo he dicho, incluso cuando toque contra Zuki, pues también a dar lo máximo, ¿sabes? Creo que son las maneras en las que uno debe batallar. Si bien son tres derrotas consecutivas, también tienes tres puntos, pero también te enfrentaste a los punteros de la tabla ya, ¿qué tiene que hacer el profe para retomar ese buen camino en la tabla de posiciones? Pues mira, siendo honesto, y esto se los digo a toda la gente, me han visto en un trip, ahora sí que he metido herméticamente en, voy a darlo todo, voy a mejorar, voy a estar disciplinado, y he sacrificado chingos de cosas. Ahorita creo que estoy en un punto en el que más que llorar por los resultados, quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Quiero vivirlo, carajo. Creo que es algo que después de estar persiguiendo tanto el resultado, desesperadamente, hasta obsesionado con eso, perdí, y ahorita justamente quiero batallar, para mí el simple hecho de poder subir a un evento, creo que desde ahí ya está la oportunidad de rapear, y desde ahí ya, pues creo que gané, ¿sabes? Es lo que estoy, estoy en este punto en el que digo, quiero hacerlo de esta manera por ahora. Quién sabe, tal vez si mañana venga y diga, me voy a acoger a todos, listo, pero ahorita quiero hacer las cosas así. Hermanito, un último mensaje para la gente. Bien, gente, pues no se sigan, no, no se pierdan para nada, ni FMS México, ni ninguna, porque se están poniendo muy buenas, y bueno, más que nada también para llegar bien contextualizados a la World Series, ¿no? Entonces ya se la saben, aquí estamos dándolo todo, y están listos para la clase ánimo. Amigos de Urban Rooster, nos encuentro aquí con la bestia de occidente, local de esta fecha, hermanito, 6 de 6, paso perfecto, por ahí un poco complicada la noche, pero cuéntanos, ¿cómo la pasaste hoy en tu casa? No, muy bien, muy contento, este, sí, como dices, por ahí la primera batalla, a lo mejor calentando motores, no sé, estuvo ahí como un poquito rara la dinámica de la batalla, este, pero en la segunda, quería sacármela, quería sacar el nivel, creo que sí lo logré, creo que también se dio una muy buena batalla por parte de Drixe, y pues eso, al final el feedback tanto de la gente como del competidor contrario, pues ayudó a que la batalla con Drixe fuera buena, y justo a pesar de esos trastabillos, nueve puntos, a tres de líder, pues se ve importante la lucha por el campeonato, y con varios nombres, cuéntanos, ¿cómo te sientes de cara a lo que sigue? No, bien, güey, o sea, la verdad, bastante concreto, he estado entrenando mucho, digo, ahorita, pues vamos, como tú sabes, yo siempre he sido de paso a paso, batalla a batalla, entonces para mí lo que sigue ahorita es la internacional de Red Bull, es lo que tengo en la cabeza, güey, y ya posteriormente pensar en las siguientes batallas, pero pues como toda la gente ya sabe, yo siempre aspiro al campeonato, es lo que quiero conseguir, llevo un muy buen paso, y pues esperemos seguir así. Pues vas a Madrid por el campeonato, con la bandera bien puesta en alto, con pote, cuéntanos, ¿qué podemos esperar el público mexicano de ustedes dos allá en Madrid? No, pues ya saben, nosotros siempre vamos por todo, saben que mi mentalidad es que si yo no sé qué puedo ganar, yo no voy, entonces por algo me voy a montar en ese avión, vamos a darlo todo, siempre a representar la bandera, y pues a traernos ese bicampeonato, porque no hay otro resultado. Hermano, un último mensaje para la gente. Puta, pues lo de siempre, güey, muchas gracias por apoyarnos, que se vienen días muy buenos para la nación, ahí les pedimos mucho de favor, que nos estén apoyando mucho al Potencia y a mí, siempre los mensajes que nos mandan, les aseguro que todos son leídos, y si son de cariño, pues nos motivan más para conseguir ese buen resultado. ¿Qué tal amigos? Estamos muy contentos, porque hoy tuvimos un debut en FMS México, de mi hermano Drixer, te lo ganaste hermano, cuéntanos, ¿qué tal el debut aquí en la Liga de las Barras? Ah mi Dani, pues la verdad, increíble, sinceramente, no esperaba un resultado como tal de esta batalla, como que, ah, ojalá que yo la gane o algo, me enfoqué en lo que deberíamos, yo creo, enfocarnos a la gran mayoría, como se los conté en Red Bull, la neta, en disfrutar completamente la experiencia, cada batalla que estuve viendo desde el palco, me la pasé increíble, la viví como todo fan, pero estando en primera fila, y pues nada, el hecho de pasar a rapear una plataforma tan grande como esta, siento que también es una gran motivación, si ya pude pisar una tarima como esta, creo que mi siguiente reto es volver a un lugar como este, que pues tengo asegurado el Red Bull de la siguiente año, y pues nada, la neta, me siento genial, la neta, muy contento con todo, siento que no tuve errores, siento que supe mantener el ritmo en la batalla, no fue una batalla aburrida a mi consideración, y pues nada, misión cumplida, la neta, nos vemos por allá, mi gente de Sonora, un saludazo también. Justo estuviste compartiendo escenario con gente como Skone, Balleste, el propio Raptor, Lobo, RC, es una liga de estrella realmente, ¿con qué te llevas este fin de semana? Me llevo la experiencia carnal, del ver cómo se puede afrontar al actual campeón, y tricampeón de Red Bull carnal, que también pues, le digamos lo que le digamos siempre a las batallas, la neta, pues el carnal es campeón mundial, y eso nadie se lo quita wey, pues nada, me llevo eso carnal, la experiencia de haber compartido el escenario, más que nada, de haber tenido de oponente a alguien así, me recibió increíble, Guadalajara, es la primera vez que me muestro por acá para competir, frente a todos ustedes, y pues nada, la verdad me llevo muy muy buen sabor de boca, todo genial por ese lado. Conozco tu hambre, tu ambición de estar aquí, te visualizas en la próxima temporada como... Sí, sin duda alguna. Pues ya me ganaste, pues ojalá que sí sea hermanito, un último mensaje para la gente. Carnales, a todos los que van empezando, no se rindan, no siempre tenemos un chingo de estellos, la neta, pónganle ustedes, que yo sí tengo 10 batallas al año, por así decirlo, y un ejemplo hipotético, pierdo 6, pero en las 4 que ven ustedes, intento darlo todo, y no siempre me conocen por dar un papel de campeón, por ejemplo en la Red Bull, que me vieron quedar tercer lugar, ni siquiera quedé campeón, pero di unas batallas dignas, como para que me trajeran a un lugar como este, les digo y les recomiendo, que en cada batalla, intenten tomarlo como si fuera una final, intenten disfrutar desde el principio, hasta el final, y les va a traer resultados, ganes o no ganes el torneo, siempre da lo mejor, y eso te va a servir un chingo. Amigos de FMS México, la Liga del Champagne, no podía faltar con un invitado de honor, aquí en Guadalajara, Sekan, qué gusto conocerte, qué gusto que nos acompañaste hoy, cuéntanos, cómo te la pasaste hoy en la jornada 2. Increíble, he tenido la oportunidad, de ya ver inclusive, la Master Series por Estados Unidos, estoy acompañando a Mau, por la gira que estuvo haciendo por allá, soy un fiel seguidor de las batallas, conozco trayectorias como la de Daniel, que lleva años dándonos cátedra, de mi canal Rappler, que es mi paisano, de Lobo, de Azuki, la mayoría de competidores, Lancer, la mayoría de gente que estaba en el escenario, Ballester, soy seguidor de su trabajo, entonces, verlos en primera persona, hacer lo que mejor saben hacer, es una experiencia inolvidable, verdad. Hermano, como un pionero de esto, hay muchos de estos chicos, como Rappler, como Lobo, que van ahí incursionando en el rap mexicano, ¿qué les aconsejore a estos chicos? Están hechos, tienen una imagen, definitivamente, tienen un nombre, tienen una imagen, que pesa dentro de la industria, creo que han comenzado, con el pie derecho, incursionar para ellos, en el mundo del rap, sería muy fácil, ya que muchísima comunidad, ya los conocemos ahora, ellos tienen las puertas abiertas, y tienen un muy buen posicionamiento, creo que están a nada, de estar entre el top, de todos los raperos. De lo que viste hoy, en la jornada, una jornada corta, pero también con 11 batallas, ¿qué te quedas con? ¿Cuál fue tu momento favorito? Lo repetía, desde antes de ver a Suki, conocerla en persona, sabía que se estaba convirtiendo, en una de las promesas, que le iban a dar este toque, al movimiento, que le hacía un poco de falta, a una fémina, que impusiera de esa manera, y esta pequeñita, loco, yo la invité, a mi evento pasado, justo en el auditorio, Berito Juárez, y volvió loco al público, ver lo que hizo ahora, medirse de esa manera, con leyendas como Danger, que todos sabemos que Danger, tiene una lapicera, y una trayectoria increíble, ver esa muestra de respeto, entre ambos, eso es lo que verdaderamente, es la comunidad, del hip hop, y del freestyle, como tal, contento, me voy con ganas, de la próxima, para estar ahí. Así como Azuki, tú también empezaste tu carrera, muy joven, despuntaste muy rápido, algún consejo, que le des a ella, en este punto de su vida. Que siga trabajando, definitivamente, lo que nos tiene, a todos los que estamos aquí, es que, si alguna vez pensamos, en tirar la toalla, si alguna vez pensamos, en abandonar, no le hicimos caso, a esos pensamientos, y seguimos trabajando, entonces, ese es el consejo, que pase lo que pase, no deje de trabajar, que seguro, vamos a encontrarnos acá. Hermanos, se instaló lo de los extraplayers, si estás rap de ahí, contra Vixxer, contra Pote Lobo, ¿te animarías tú? Wow, es mucho nivel, brother, es mucho nivel, te lo juro, yo necesito, concentrarme, escribir, pensar el mensaje, que quiero dar, inicié haciendo, batallas de freestyle, estuve en Red Bull, en el 2002, batallé contra, Factor Octavo, contra gente como Lúdico, gente que pesaba, en la escena de Guadalajara, pero, respeto mucho el trabajo, que hacen mis carnales, entonces, prefiero estar, haciendo música, desde mi estudio, hermano, muchísimas gracias, por acompañarnos, es un honor, que nos acompañes nuevamente, claro que sí, cuando me inviten, yo voy a estar aquí, claro que sí, muchísimas gracias hermano, continuamos en la jornada 2, chao, qué tal amigos, estamos casi llegando, al final de la jornada 2, de FMC México, me encuentro con Danger hermano, muchísimas felicidades, gracias Dani, se dio a la primera victoria, cuéntanos, ¿cómo te sientes? bien contento, lo mismo, bien contento, igual que la vez pasada, aunque no hubo victorias, como que vengo a hacer mi cotorreo, lo que a mí me gusta, me apasiona mucho el freestyle, el hip hop, vengo a hacer esa propuesta, y voy mejorando poco a poco, o sea, 10 añitos fuera, y ahí voy como, poco a poco vamos, y yo creo que para febrero, que tengo mucho tiempo para entrenar, voy a venir muy duro, eres el más maduro de la lista, tal vez, pero también fuiste el que le tocó afrontar, tantas críticas, ¿cómo lo tomaste para practicar de cara a esta fecha? y tengo la ventaja, de que llevo casi 20 años de carrera, y he recibido muchas críticas, a lo largo de mi vida, porque hago cosas locas, como esta, como no necesitar, y meterte a batallar otra vez, a hacer freestyle, pero creo que todo lo que hago, lo hago por aprendizaje, y desde ese ángulo, también las críticas, es como, ok, la escena está pasando por esta etapa tóxica, porque una cosa es decir, no me gusta lo que haces, y otra es ir a desearte que te mueras, a cualquier red, entonces nada, yo creo que, esa capacidad, y esa madurez, me dio para comérmelo callado, y decir, bueno, me voy a poner a practicar más, y voy a venir a hacer lo mejor la siguiente, y así va a ser la siguiente, y así va a ser la siguiente, y yo sé que esa es la película, pues. Que rivales se tocaron hoy, porque le toca a una Suki, que está encendida, y Dominic, que parecía una revancha, de hace casi 10 años, hermano, cuéntanos, cómo afrontaste esas batallas. Aprendiendo cosas, o sea, como, creo mucho como en esta autenticidad del freestyle, y como que Dominic empezó a plantear la batalla, desde el, tú me robaste, y todo ese rollo, entonces yo tomé el ángulo de, no, vengas a llorar otra vez, bro, ¿no? Como, y eso, muchas veces esa batalla, como a nivel argumentativo, como, juegas un rol, y si te beneficia, como que me metí ahí, la verdad, Dominic, es muy bueno, y es difícil sobresalir cuando te metes en ese papel, y te lo voltean, eso es lo difícil, ¿no? Y con Asuki no lo podía hacer, o sea, Asuki es muy lista, muy rápida, te conecta todo, entonces es mucho más complejo, ¿no? Hermanito, ¿qué sigue a hacer? Ya con cuatro puntos, ya un poquito tal vez con más calma, ¿qué sigue para Danger? La calma es la misma, siempre desde que acepté el regreso a FMS, sabía que yo venía, o sea, iba a competir con la élite del freestyle, Dani, a mí me gusta el rap, rapeo todo el tiempo, estoy haciendo música, sigue seguir haciendo música, que es mi tema principal, a girar, a hacer música, y practicar, voy a practicar de aquí a la próxima fecha, y a venir a hacerlo mejor, y a intentar dejar highlights, y a intentar dar espectáculo, que es lo que aporta nuestro movimiento. Hermano, un último mensaje para la gente. Amen y apasionense por el arte, por la disciplina que les guste, no se tomen el tiempo, porque se lo quitan a ustedes, de ir a tirarle hate a nadie, lo que te gusta, apóyalo, lo que no, déjalo ser, muestra tu crítica, con argumentos responsables, eso te lo digo de corazón, el hate que haces, afecta a las demás personas, y hay personas que yo conozco, que han decidido alejarse del mundo, del hip hop y del freestyle, por recibir tanto hate, tiene una mella lo que haces, sé saludable, sé saludable de tu mente, de tu cuerpo y de tu corazón, no más. Amigos de FMS México, llegamos al final de la jornada, y me encuentro nada más y nada menos, que con la MVP de la jornada 2, Azuki, muchísimas felicidades, ¿cómo te sientes de este gran logro? La verdad es que, bastante bien, bastante gratificada, pues porque, pues la verdad es que a mí me gusta, pues tomar esto con mucha disciplina, mucha dedicación, y mucha pasión sobre todo, entonces cuando todas esas cosas, dan fruto, pues la verdad es, es demasiado gratificante, saber como que todo el esfuerzo, va saliendo a flote, está muy chido. Después del boom de la jornada 1, donde pues das una exhibición increíble, ante dos campeones internacionales, la expectativa era alta, ¿cómo te sentiste hoy en el escenario, este gran escenario? Pues sí, yo sabía que justamente, después de lo que logré la jornada 1, pues la expectativa de la gente, incluso de mis compañeros, pues estaba como acá, pero creo que poco a poco he aprendido, a ser consciente de eso, pero cuando subo a la tarima, pues soltarlo, ¿sabes? No subir con esa expectativa, porque al final, al ser una expectativa, pues ajena a mí, pues la realidad es que si no sabes manejarlo, es una carga. Entonces, pues yo agradezco mucho el apoyo de todos, el apoyo de la gente, de la comunidad, de ERC, de mis compañeros, pero cuando subo a la tarima, subo ligera, subo a divertirme, hago que subo a hacer lo que sé hacer, lo que practico, lo que entreno, pero ya estando ahí a disfrutarlo, a vivirlo, pues porque solo lo vives una vez. Se aprieta la tabla, ahí con Skone, Balleste, Lobo, Rapder, ahora tú, ¿cómo vas a tomar este tramo final de la temporada, en la búsqueda por el título? Sí, la verdad es que me encantaría ganar, y yo estoy dispuesta a hacer absolutamente todo lo posible, bueno, todo lo que esté en mis manos posible para poder ganar, estoy tomándomelo lo más en serio que puedo, como te dije, poniéndole mucha disciplina, mucha dedicación, mucha pasión y mucho amor, entonces pues sí, voy en busca del título, voy a hacer lo mejor que pueda, hay cosas que no están en mis manos, pero pues todo bien, yo desde mí voy a entregar el corazón, y con eso me quedo. Tú que todavía eres joven, ¿qué se siente esta adrenalina de todo el público, hoy estaba secano, hoy teníamos un montón de invitados, la euforia es increíble contigo, ¿cómo te sientes personalmente con esto? Pues creo que el freestyle da muchos momentos mágicos, y cuando tiras un punchline, cuando das una respuesta y la gente explota, y el banquillo explota, siento que esas cosas son parte del momento mágico, ¿sabes? Es parte de lo que te digo justamente, de vivirlo, de lo especial del momento, creo que pues en esos momentos, yo lo disfruto al máximo, lo gozo de verdad, entonces pues yo me voy muy feliz esta jornada, con todo lo que pasó. Pues hay que festejar a S&P, y muchas felicidades, ¿algún mensaje que das? Pues ya saben banda, siempre a lo que quieran hacer, pónganle muchísima dedicación, y muchísima pasión, porque al final del día, de ahí es de donde nace todo, creo que ese es el origen de todo, es como la raíz, entonces creo que si ustedes, viven las cosas que les gustan, que les apasionan, con mucho corazón, con mucho amor, pues son capaces de llegar, hasta donde quieran, así que no lo olviden. Pues esta fue la Niña Galáctica amigos, y esta fue la jornada 2 de FMS México, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.